Seguimos hablando de la temperatura, van a bajar y estas están ya afectando diferentes zonas del país. Hasta el momento se han registrado cuatro menores fallecidos en Puno. El sur del país es afectado debido a las bajas temperaturas. En la sierra se reportan temperaturas de hasta menos 20 grados. Hasta el momento han muerto cuatro menores en Puno. El número de niños con neumonía ha aumentado de forma preocupante. La cantidad de infantes afectados ha provocado que el hospital ya no se dé abasto. Pero se están tomando las medidas para que los casos no aumenten. Todos estamos trabajando ya con la intención de que cada niño que llegue a emergencia sea atendido de forma inmediata. No se necesita ya estar sacando historia o demorando para que eso pueda ser atendido. Dijo también que se ha capacitado al personal de salud para que pueda atender de forma adecuada a los niños con neumonía. En Cusco las heladas han generado fuertes nevadas y lluvias en las zonas altoandinas, afectando carreteras, ganados y cultivos. Y en Madre de Dios, el friaje ha producido temperaturas de 13 grados y fuertes lluvias que vienen afectando a la población. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, esto puede afectar en mayor medida a niños, ancianos y a las comunidades nativas.